La intervención a la Oficina Administradora de Bienes Incautados es positiva, según lo detallan funcionarios del poder popular y para varios expertos, la OBI manejó sin control dinero y bienes incautados a varias personas que ni siquiera habían sido vencidas en juicio y quienes ahora reclaman que las autoridades anteriores de esa institución estatal supuestamente dejaron abandonados los bienes a su suerte. Informes señalan que el dinero incautado en distintas operaciones a narcotraficantes o lavadores de activos, joyas, obras de arte y semovientes, la OBI no lo registró. Nunca hubo control, indica la auditoría interna que hicieron en la institución que tendría los días contados debido a que las actuales autoridades sugieren que debe cerrarse para crear una nueva. Creo que la intervención es positiva porque estas personas lograrán identificar las necesidades que hay en la oficina y le podrán compartir directamente a la presidenta. La OBI anterior tenía problemas, pero no debe verse como borrón y cuenta nueva. Las personas que tienen señalamientos deben responder a ellos porque las pérdidas en esta oficina son más de mil millones de lempiras y eso nos ha generado problemas, dijo el titular de la OBI, Jorge González. El control de auditoría señala que la OBI cuenta con un software el cual debería ser utilizado para el registro de bienes, pero el mismo presenta limitaciones que impiden un adecuado seguimiento y control. Asimismo, en reiteradas ocasiones, trascendió que algunos funcionarios del gobierno anterior supuestamente se quedaron con vehículos blindados cuyos precios rondaban hasta un millón de lempiras, pero que fueron subastados por montos de poco más de 580 mil lempiras. Y la OBI, a pesar de disponer del control de bienes con los cuales podrían subsistir, mantiene una deuda de 125 millones de lempiras, más los compromisos con los servicios públicos, mencionan reportes. Por lo pronto, se conoce que un total de 177 empresas, que comprenden 163 sociedades mercantiles, fueron aseguradas en años anteriores, de las cuales 122 comercios han cerrado. Y de esas, 65 no tienen informes del por qué se clausuraron. Y los documentos expuestos retratan que la Unidad de Administración y Gestión Empresarial de la OBI desconoce el número total de empresas incautadas y clausuradas. Asimismo, se denunciaron múltiples irregularidades en las subastas que hicieron donde los antiguos funcionarios de la OBI pagaron con cheques las garantías que se pedían subvalando bienes. La presidenta de la República, Xiomara Castro, tomó cartas en el asunto y nombró a los miembros de la Comisión Interventora de la OBI y son los abogados Hugo Suazo, Roger Mendoza y Javier Reyes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. De esto de la intervención de la Oficina Administradora de Bienes Incautados de la OBI. Búsquenme ahí. Anoche también está intervenido Servicio Civil. Anoche la presidenta Xiomara Castro envió un envió un un tweet donde da los nombres Comisión Interventora de la OBI. Abogado Hugo Suazo, decía yo creo que Hugo es el que está de viceministro de de seguridad. Roger Mendoza y Javier Reyes son abogados. Rigoberto Portilla Mejía, amable de Jesús Hernández, que es el que está en el INJUPEN. Y Lenny Aida Ordóñez está como interventora en el Servicio Civil. Vamos a abordar diferentes temas. Estará con nosotros el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, don Jorge Alberto González. Y también está aquí conmigo el abogado Marrón Duarte. Bien, vamos a abordar diferentes temas. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, don Jorge Alberto González, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días, abogado. Buenos días. Es un placer estar en su canal y estamos para las preguntas necesarias que usted me haga. Muchas gracias. Abogado Duarte, bienvenido. Buenos días, Raúl. Este tema de la OBI es un tema bastante importante. Seguimos y seguimos con todas las cosas nefastas que pasaron en los últimos 12 años. Una demanda de don T3 mil millones en manos de la PGR del gobierno anteriores. Pasaron dos, tres procuradores generales de la República y ahora el tema de la OBI. Todo esto nosotros lo venimos denunciando, Raúl, en su momento desde el año 2010 que empezaron con el proyecto de ley de la ley de privación de 2000. ¿Qué me decía Lima Corral hoy? Bueno, imagínese el día de hoy, aquí está el abogado y dice un grupo que, un grupo campesino que se formó hace siete meses, acaba de invadir Rancho Lima Corral, el terreno urbano más grande que hay en, digo yo, en Latinoamérica, dos mil manzanas de tierra. En este momento han sido invadidas cuando ni siquiera hemos terminado el proceso de privación de dominio en el caso del grupo continental. Es terrible la situación, hablábamos también de otras invasiones donde habían lotificadoras que estaban siendo invadidas en este momento y también otros terrenos que le fueron invadidos a la OBI, solo con el hecho que tienen la información, pareciera que estos grupos campesinos consiguen información o se van a los expedientes qué terrenos tienen en su poder la OBI o están bajo medida de aseguramiento de incautación y lo invaden. Eso es lo que está pasando. Bien. Abogado, ¿cuál es la situación de la OBI? Anoche, anoche la presidenta Xiomara nombró, poneme ahí, a estas tres personas, a Hugo Suazo, a Roger Mendoza y a Javier Reyes, abogados de profesión, como miembros de esa comisión interventora. Pero entiendo y lo que me apuntaba el abogado Marlon Duarte es que la lógica es que usted va a seguir dirigiendo la OBI, así va a ser, ¿no? Bueno, licenciado, una u otra cosa que suceda es una disposición que viene desde la señora presidenta y eso sin lugar a dudas tiene que respetarse. Me parece que esa parte no es importante a mi manera de ver. Lo importante es la labor que puede desarrollar la comisión interventora en función de, yo decía en canales anteriores, de direccionar la OBI conforme a los preceptos que ya están establecidos en su ley como tal que la rige. Entonces, me parece que eso es lo importante. ¿Cuál es la situación de la OBI en este momento? La verdad que en relación a cómo encontramos la OBI, está tomando un camino diferente como tal, ¿verdad? Encontramos situaciones bastante lamentables, inclusive no encontramos nada, no nos han entregado nada. Ya nosotros tenemos información básica y que nos permite de alguna manera iniciar ese camino que tanto pensamos nosotros que debe ser una OBI totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora un botín de aquellos que particularmente y en grupo se apoderaron de la misma en las administraciones anteriores. Nosotros ya hemos de alguna manera dado pautas para que esa recuperación de la OBI se pueda ir cimentando sobre bases sólidas. Entonces, me parece que la comisión al menos tendría ya una base de donde, por así decirlo, iniciar un trabajo importante. Voy a aclarar algo antes de hablar con el abogado de arte. Yo es la primera vez que lo veo a él así en persona. Sí, conozco amigos míos muy cercanos que me han... Recuerdo que presentamos un informe de auditoría forense en diciembre del año pasado. En esa registramos una serie de actos y hechos que se han dado en las administraciones anteriores. Y al final yo hice un planteamiento. ¿Cuál es? Liquidar la OBI anterior, o sea, esta que tenemos, y crear una nueva OBI. Claro, cuando nosotros hablamos de liquidar la OBI, no estamos hablando o no debe entenderse como borrón y cuenta nueva. De ninguna manera. Todos aquellos actos, todos aquellos hechos que tienen responsabilidad en cuanto a si lo hicieron los particulares, entonces tienen que responder ante los órganos correspondientes que tienen que ver con esta parte. Y lo otro es que esta OBI anterior, por la que estamos actualmente, tiene una serie de hechos que van a ocurrir secuencialmente, demandas de todo tipo y otras situaciones que más va a ser el tiempo que se va a pasar en tratar de responder a eso y no dedicarle a lo que debería hacer la institución. Entonces, pensando en eso, nosotros hicimos ese lanzamiento de una nueva OBI, ya con una reforma a la ley o la creación de una nueva ley que permita un marco jurídico que dé lugar a todas aquellas aspiraciones que por muchos hemos hablado con relación a la actual OBI, principalmente de carácter humano que debe tener la institución, que me parece a hechos que han ocurrido, se ha olvidado de que el centro de la constitución que habla principalmente y el centro de todo gobierno, de todo estado, debe ser la persona humana, como tal, la protección. Y con las leyes que rigen la OBI y que es la despegación de dominio y todo eso, tienen que sufrir un proceso de análisis para humanizarlos, por así decirlo, ¿verdad? Y permitir de alguna manera que la relación humana, institución, sea armoniosa y no dé lugar a que, en opinión de muchos, todo bien que entra la OBI es un concepto antes de que se perdía, se iba a caer a un botín. Cuéntame una historia de una señora que vendía relojes, cuadros, todo lo que sacaban de las casas. ¿Usted paró eso? ¿Cómo combatió todo eso usted? Definitivamente nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho lo consecuente. Sí, hay muchas historias, Raúl, sobre eso. ¿Quiere café? Un agua suficiente, gracias. Y que daban lugar, que hacían como quien dice, ventas particulares. Cuando habían operativos, parece que habían grupos de personas, ya en las instituciones, que peleaban por llegar a los lugares, de los bienes que se iban a incautar, solo con el propósito de apoderarse de algunas cosas que estaban dentro. Entonces, y eso lo ponían de posteriormente, parece que en oferta por plataformas y otros medios, en casas particulares, inclusive, sí se mencionaba esa parte. Yo me acuerdo que David Romero, que Dios tenga en la gloria, David, con quien compartimos la amistad y la profesión, denunció eso de la venta de las cosas que la AVI confiscaba. Yo ayer mencionaba, digamos, para el caso, hay relojes Rolex que tenemos ahí en custodia, que unos, al tomarlos, tienen un peso, la mano se le va abajo, y otros no pesan nada absolutamente. Entonces, eso, uno concluye de que hubo un cambio de esos objetos por uno... Falso. Sí, por uno falso. Definitivamente. Voy a aprovechar que este es el abogado Duarte, que sabe de Rolex. Es cierto. Y lo que él le está diciendo, yo me acuerdo, Casula, un amigo mío, vendía de esos Rolex falsos, que se compran en Nueva York por 150 dólares. Yo me acuerdo en Itaguan, una calle allá en Seúl, los venden como a 180. Imitación. Y había un amigo, que en la presidencial, que se ponía de esos relojes. Y un día lo sacaron creyendo que era de verdad un... un paté filip, que solo allá ni se lo he visto. Original. Tenía, y él lo había vendido. Ajá. Pues sí, estaba en la quiebra el pobre. En la quiebra. El paté filip cuesta más de 50 mil dólares. Y lo sacaron en el diario El Heraldo, me acuerdo, y era una falsificación. Entonces, lo que dice el abogado, puede ser cierto que sustituían los roles originales por réplicas. Abogado, aprovechemos que está el abogado Jorge Alberto González aquí para consultarle, usted que es conocedor de este tema, usted que es penalista, sobre lo que piensa usted, ha sido Loavi, y como conocedor, ¿qué preguntar? Bueno, este tema de la Oavi, yo creo que tenemos 500 entrevistas acerca de este tema, de las denuncias que nosotros pusimos en su momento, desde amenazas inclusive, que estábamos en la lista del gobierno, porque nosotros les decíamos la verdad, que éramos muy tajantes, llegaban inclusive a mi oficina emisarios para decirme que bajáramos el tono, pero lo que dice el abogado Jorge González es cierto. Sustituían las joyas, se robaban todos los inventarios que hacían en los allanamientos, por eso era la pelea de estar por estos funcionarios en los allanamientos, en los aseguramientos, en las incautaciones. Bueno, no nos vayamos mucho, en el caso de Rubel Avilés, ahorita, ahí salió un funcionario que estaba en una cámara oculta y se metió un reloj en una mochila, no pasó nada, fueron los primeros 3, 4 días. Pero lo más importante es qué es lo que va a hacer la comisión. Para mí, es muy bueno el hecho de que se nombre una comisión para investigar todas estas atrocidades. Y yo le traía estos expedientes. Estos expedientes son una de las situaciones que hay que hacer. Este es un expediente de privación de dominio. Pongamos el ejemplo que este expediente sea el expediente número uno. El primer expediente que entró a privación de dominio, al juzgado de privación de dominio, bajo solicitud del Ministerio Público. Esta comisión, si quiere trabajar, tiene que ir a buscar este expediente número uno. Y en este expediente número uno está la solicitud que el Ministerio Público hace de todos los bienes, de todos absolutamente los bienes que está solicitando en aseguramiento e incautación. Y de ahí parte decir, por ejemplo, hay 10 bienes inmuebles porque es tan sencillo que, por ejemplo, ellos hablan, en esta parte de este expediente dice, bienes y matrículas de los bienes y le mandan una medida de... ¿Pone el cuadrito ahí a la cámara? Es que hay muchas situaciones que no quiero que se puedan dar a la vista. Pero le voy a poner un ejemplo aquí. En este expediente, aquí aparece el precio del vehículo en las ventas anticipadas, por ejemplo. Un vehículo de 85 mil empiras y en el expediente judicial... Una volqueta de 85 mil pesos. Sí, ¿eso la vendieron? ¿En serio? Bueno, aquí está, pues. Este es el informe. Y estas son las situaciones que... Es que yo de José, porque mi papá tenía camiones Mac. Es lo que tiene que hacer la comisión, de tomar el expediente número uno. Entonces, aparte de eso, viene la fiscalía y le dice al juez de privación de dominio. Señores, en este momento le solicito que le priven de dominio a las matrículas siguientes. Le mandan al Instituto de la Propiedad la prohibición de celebrar actos y contratos y a la UAB le dicen oficina administradora de bienes incautados, estos son los bienes que usted va a administrar. Entonces, si no se van desde este expediente número uno, no se va a saber, Raúl, quién es el que tiene el bien. Y es tan sencillo. La matrícula le da un antecedente de dominio a usted. Es decir, usted va a saber de ese expediente número uno quién es en que la actualidad lo tiene. a cómo lo compró, como dice aquí, a qué subasta lo compró. Ahí va a aparecer en la escritura. Entonces, si es para eso va encaminado esta comisión, pues la aplaudimos muy bienvenida. Pero mientras no se reforme la ley de privación de dominio, que es esta, mientras no se reforme esta ley, no se puede la excelente idea de implementar, la excelente idea que tiene el abogado de liquidar la UAVI y crear una nueva oficina que no dependa de la presidencia de la República. Porque vamos a seguir teniendo lo mismo y vamos a seguir le diciendo al pueblo otras situaciones, o sea, la misma logra, como decimos, pero en diferente palo. Esta ley es tan nefasta, esta ley, que según el artículo 7, Raúl 6 de la ley, dice la ley, Raúl, que se presume, oígame bien, el artículo 7 de esta ley, y yo quiero que le enfoquen acá el artículo 7, este artículo 7 dice que se presume la ilicitud de los bienes, oígame bien, mire Raúl ahí, presunción de ilicitud, o sea, se presume la ilicitud de los bienes en la ley de privación de dominio, es decir, que el vehículo que usted anda, si un fiscal o un agente le ha recibido una denuncia anónima de que su carro lo compró o no tiene como justificarlo, su carro se presume que usted lo compró haciendo una actividad ilícita, contraviniendo lo que establece la Constitución de la República en el artículo 89 que dice todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, es decir, ¿quién le demuestra lo contrario? lo que hemos venido diciendo en este caso le demuestra lo contrario la Fiscalía del Ministerio Público. Otro problema que tenemos Raúl es la ley de lavado de activos. Miren qué terrible es la situación que estamos viviendo en este país. Vamos por partes. Sobre lo primero que plantea Duarte, ¿qué piensa? Sí, es por así decirlo la ley madre de la ley de privación de dominio de donde empieza y se deriva lo que es el reglamento de la OAVI que rige por cómo la OAVI debe desenvolverse. Efectivamente tiene que reformarse y que sea con un objeto de, como lo decía anteriormente, humanizarlo, ¿verdad? Porque hay cosas que para el caso cuando se va, cuando un juzgado ordena en cautación y o aseguramiento entonces no se debe despojar a la gente de su bien sino que solo se debe en caso de aseguramiento en el IP poner la medida como tal, ¿verdad? Pero que la persona siga administrando su bien como tal. Aunque mire abogado para el juez del, 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 del que esté en el batallón el abogado Claudio Daniel Aguilar aseguramiento en cautación para el abogado es lo mismo. Es lo mismo, sí, el mirado varias cosas ahí. Sí, usted ha sido testigo cuando el fiscal solo ha pedido aseguramiento viene él, asegura e incaute y le manda un oficio a la, a la OAVI, ¿cierto? Sí, es. Entonces, aquí hay una, una, una diferencia de criterios que esto, esto deviene, Raúl, a una inseguridad total jurídica en este país. Y la otra situación, perdón abogado, y lo que le quería explicar a usted, imagínese que usted, existe la ley de, la ley de lavado de activos. Esta ley, por medio de esta ley, también a usted le pueden asegurar e incautar bienes. Y mire, ve, es tan, es tan, tan nefasto que aquí esta ley enmarca lo que es el delito de lavado de activos cuando ya el código penal vigente ya enmarca lo que es el lavado de activos. Pero lo más terrible de esto es el artículo 77 de esta ley que sigue vigente. El artículo 77 de la ley de lavado de activos, Raúl, dice que la, a usted le aseguran los bienes y le incautan los bienes por medio de esta ley de lavado de activos. Pero dice que pasan, dice que solo la pueden, se la pueden asegurar un año y prorrogable un año y medio más. O sea, usted ya lleva dos años y medio y no lo han acusado, solo están, es una medida de aseguramiento previo a acusarlo en el juzgado penal. Óigame bien, en el juzgado de letras de lo penal, con competencia territorial. Pues dice que la única manera que le puedan devolver los bienes es que el fiscal le pida al juez que se los devuelvan. Pero, ¿qué pasa después de esos dos años y medio, Raúl? Van corriendo los fiscales y lo pasan al juzgado de privación de dominio a otros dos años y medio más. O sea, usted ya lleva cinco años siendo el mismo, el mismo, la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible? Y la otra situación es que, por ejemplo, a usted le aseguran y le incautan los bienes y a usted lo llevan preso. Y usted viene y se defiende por esta ley de lavado de activos y acredita la procedencia lícita de los bienes. ¿Sabe qué pasa, Raúl? Que usted lo absuelve, y le dicen usted vaya para las jueces porque encontramos que usted es inocente. pero el fiscal, cuando usted ya logró probar que sus bienes provienen de una actividad lícita, corren y los presentan a privación de dominio y en privación de dominio se los aseguran y se los incautan. O sea, un tribunal de sentencia compuesto por tres jueces que pertenecen al Poder Judicial le dicen señor, usted es inocente, usted se acreditó que la procedencia de sus bienes son lícita, pero viene el fiscal, corre, se los presenta a otro juez del Poder Judicial y este juez, aún y cuando los bienes ya fueron valorados por un tribunal de sentencia, le declara con lugar la solicitud de privación de dominio y le quita los bienes. O sea, en Honduras es el único país que usted se defiende en dos instancias pertenecientes al mismo Poder Judicial. O sea, estas reformas hay que hacerlas, esto hay que derogarlo. Es más, dice la ley de privación de dominio exactamente, Raúl, la duración de la ley de las medidas exactamente en el artículo 33, dice que la privación de dominio, las medidas cautelares solo pueden durar un año y pueden ser prorrogables un año más, dice, a petición del Ministerio Público que eso es automático. Vence el año porque las medidas de aseguramiento son supuestamente incautación para investigar la procedencia ilícita de los bienes, pero no se investiga nada. Pasa el año, Raúl, y le piden a la juez o al juez que esté en el juzgado otro año más, pero fíjese que la ley le dice a usted que una vez que se amplía el periodo por un año más se deberá enviar otro oficio al IP, al Instituto de la Propiedad y eso no se hace. Simplemente y sencillamente se amplía el año más que la Fiscalía quiere y vamos otro año más. ¿Cuánto tiempo tenemos en el caso de la familia Rosenthal? Tenemos más de, estamos hablando de 2015, tenemos más de ocho años y todavía no hemos escuchado sentencia. Todavía está en la Corte de Apelaciones. Lógicamente al ver la gente que ese terreno está ocioso y que ahorita están proliferando las invasiones, ahorita invadieron Rancho Lima Corral. Entonces, debemos hacer las reformas correspondientes, ya las hay que hacerlas, hay que la Presidenta haga las reformas correspondientes, inclusive creo que el Presidente, el Coordinador del Partido Libre ya tiene en sus manos la reforma de la Ley de Privación de Dominio. Entonces, solamente hay que discutirla, hay que sentarse y hay que ver qué es lo que sigue violentando la Constitución de la República. Don José Zúñiga está desde San Pedro Sula, aprovechando que aquí está el director de Loavi, el abogado Jorge Alberto González. Don José, buenos días. Buenos días, buenos días, es un placer estar escuchando su programa y mire, aprovechando la oportunidad de que ahí está el director, yo compré dos carros aquí en una subasta de Loavi en San Pedro el 22 de enero del 2022 y mire, no nos han dado ni una factura de compra de esos vehículos que obtuvimos ahí y y entonces a mí me han, cuando llamo me han dicho que el director no ha firmado, que todo depende de que el director firme para que nos den una factura o porque los carros andan sin placa y estamos preocupados pues porque eso fue el 2022 y mire la fecha que vamos y no nos dan una factura, no nos dan no nos dan una respuesta pues y invertimos nuestro dinero con intereses altos y ahora estamos con los brazos cruzados. Déjalo, déjalo, Evo. Yo quiero que me dé una respuesta porque yo me quiero movilizar de aquí a Tegucigalpa para ver qué logro porque estoy desesperado pues. Gracias, gracias. Abogado. Sí, el señor tiene razón, Raúl, y no solo es el caso de él. ¿Qué sucede? Esa fue la última subasta que hizo la administración anterior. ¿Cuándo fue esa subasta? El 22 de enero del 2022 ¿Qué sucede? Ahí hemos encontrado En enero del 2022 antes de que usted asumiera la presidenta de la república. Hubo la subasta del 21 también pero esta el 22 que tiene una serie de irregularidades ahí es donde hemos hablado de expedientes que por orden de superiores se dieron en venta directa sin haber agotado el procedimiento normal. Entonces esta subasta con esa serie de irregularidades la unidad jurídica de la oficina tiene un análisis y tiene el criterio de declarar nula esa subasta pero eso tiene unas implicaciones que estamos revisándolas realmente para ver el procedimiento pero el señor este que podría ser un tercero de buena fe contiene digamos esas situaciones se hicieron avalúos por debajo de lo normal como tal y se vendieron muchas cosas a precio de gallo muerto y nosotros hemos hecho la denuncia respectiva sobre esta subasta yo le sugiero al señor que no se mueva de su lugar que todavía lo que con respecto a esta subasta está pendiente una resolución definitiva por las irregularidades que tenga a todo mundo si al final se toma una decisión nosotros les vamos a comunicar lo pertinente pero les sugerimos nosotros estamos emitiendo los permisos respectivos cuando se trata de vehículos para que puedan circular sin ningún problema sin embargo estamos esperando a ver que la unidad jurídica sobre este aspecto tenga una decisión final pero por ahí va la cosa Raúl si aquí también hay consultas de los televidentes me dice el señor Mario García me dice buenos días saludos a sus distinguidos invitados si pueden incautar pregunta si pueden incautar la Oavi si el IP no tiene ninguna alerta sobre el bien o sea si el bien no está asegurado también me dice se compró se averiguó en el IP y está libre el banco liberó se compró de origen de fondos aún así privaron el dominio no queremos aclarar ahí de ninguna manera y bajo ningún aspecto la oficina incauta asegura la oficina tiene un mandato taxativo solo se moviliza solo hace acciones cuando hay una resolución que a través de la fiscalía nos ordenan o nos solicitan que estemos cuando hay un operativo en tal lugar a tal hora y tal día entonces nosotros solo vamos a recibir nosotros nosotros tenemos un mandato meramente administrativo de recibir los bienes y esto esto es lo más importante mantener los mismos en igual o mejor condición pero no ha pasado perdón eso no ha pasado es ese exactamente es el mandato al que le cae el Oavi se murió el bien eso era la opinión anterior que había pero ahora estamos tratando de enmendar pero ese es el mandato que no se ha cumplido realmente abogado Carlos Chactur buenos días buenos días licenciado Raúl un saludo a sus panelistas al abogado González especialmente al amigo Marlon Duarte este tema de la Oavi así como es de interesante es cabroso realmente la idea de crear la Oavi fue buena pero la instrumentalización de la ley de privación asociada con la Oavi para corrupción es lo que ha sido malo ya Marlon ha mencionado alguna serie de situaciones creo yo que la presidenta es correcto intervenir la institución pero creo que hay un desfase de varios meses en esto porque esa radiografía de cómo se encontraba la institución debió haberse realizado en los primeros 90 días del nuevo mandato de la Oavi no un año después en los primeros 90 días se tuvo que haber hecho una radiografía de cómo estaba la situación y tomar o aplicar las correcciones del caso pero si se enfoca Raúl el tema de la Oavi de manera aislada no estamos haciendo nada hay que vincularlo como bien dice Marlon con la ley de privación de dominio y con la ley de lavado de activos para que esto tenga una solución integral no es posible que la ley de privación de dominio sea tan abusiva en algunas circunstancias y pongo un ejemplo específico en el caso de los valles desde el año 2016 comenzó el proceso de privación de los valles a la fecha hoy 2023 todavía no se ha ido a juicio de privación de dominio han pasado siete años y qué sucede los bienes siguen asegurados aunque la ley sólo establece sólo establece un año más una prórroga de otro año por el mismo término pero también la ley establece que una vez iniciado el proceso los bienes pueden seguir asegurados y sin embargo ya tenemos siete años sin que comience ese proceso sucede en muchos casos que el fiscal presenta una solicitud definitiva de privación de dominio y la presenta de manera defectuosa sin documentación sin información y así la recibe el juzgado de privación de dominio la recibe de manera defectuosa sin documentación y sin información y le ordena subsanar pero no le impone un término para subsanar entonces pasan años en este mismo problema los bienes siguen asegurados siguen deteriorándose los negocios van a la quiebra los negocios que han sido asegurados porque originalmente no se aseguraba sino que se incautaba porque el objetivo era robarse lo que había dentro de una casa o robarse lo que había dentro de una empresa entonces sacaban a la gente saqueaban la casa luego ponían militares y hasta la gente con los inodoros y los lavamanos en el lomo salían de ahí porque hasta vendían los inodoros por cien lempiras entonces esta situación debe verse no solo desde el punto de vista Oavi sino también vinculado a otros instrumentos jurídicos que tienen relación con la Oavi si más vale tarde que nunca pero creo que esta situación de realizar esta auditoría y de aplicar las correcciones debió haberse hecho en los primeros tres meses de la nueva administración gracias Raúl y estamos a la orden para lo que necesiten gracias abogado lo felicito también por la labor que hace con el fútbol menor aquí en Tegucigal sobre lo que ha dicho el abogado Chactura en una primera parte coincido con lo que él manifestó en su intervención al principio en el sentido de la intervención y eso lo manifestaba yo ya en los diferentes medios de que la intervención es bienvenida sin lugar a duda y que debió haberse hecho desde antes pero no importa el tiempo siempre es importante la intervención porque se necesita toda una serie de cosas para redireccionar la oficina y como lo he mencionado cumpla lo que establece la ley en su mandato como tal que es mantener en igual y mejor condición los bienes que están bajo su administración subsecuentemente con lo que él mencionaba también todos esos desafueros y aspectos ya lo ha dicho el abogado Marlon también eso ha sucedido es más hay situaciones que nosotros todavía no las mencionamos porque no hemos encontrado como dicen el hilo para poder dar evidencia pero hay un relajo de cosas ahí que están todavía pendientes de hacer una profunda investigación y si la intervención lleva a esos aspectos con todo digamos el mandato yo creo que se podría realizar un buen trabajo para que lo que yo he propuesto de una nueva OAVI se cumpla y esta OAVI con una comisión digamos liquidadora pueda estar atendiendo lo que tiene que ver con todos los aspectos de reclamo de deuda para el caso licenciado tenemos una deuda ahí de más de 300 millones de lempiras en deuda para empresas de de seguridad deuda de demandas laborales y otros aspectos ahí entonces y no tenemos recursos entonces no nos ha aprobado presupuesto por lo menos entonces es parte de los problemas que tenemos ahí Manu aquí volvemos al punto cuando el abogado recibe la OAVI la recibe sin un 5 esa era la caja chica que tenía el ejecutivo es decir la gente se puede preguntar ¿cómo es posible que la OAVI en este momento no tenga ni un 5 del dinero que se aseguró se incautó y pasaron a las cuentas de la presidencial no tiene ni un 5 no tiene plata para pagar si tiene demandas yo creo que debe más a las empresas de seguridad son 200 millones y pico de oígame bien Raúl de seguridad o sea ¿qué es la empresa de seguridad? la fiscalía asegura incautó un bien y tenemos que ponerle un guardia a ese bien así es ajá imagínese usted qué negocio eso era entre más tiempo duraba el proceso si duraba 7 años el guardia iba a estar ganando ganando el dueño de la empresa de seguridad y iba a estar cuidando los 7 años esa casita surgió un problema una vez Raúl que no que es increíble lo que pasó a una señora le aseguraron y le incautaron la casa aquí por el crematorio en un circuito cerrado en una pequeña lotificadora de gente muy humilde la casa valía 350 mil empiras pero estuvo 5 años asegurada la casa cuando fuimos al juicio y todo y le devolvieron su casa en la OAVI le dicen usted debe 400 mil empiras de vigilancia o sea que le salía más barato renunciar a su casa cómo es posible que existen este tipo de situaciones si la constitución de la república establece que la justicia es gratuita entonces yo creo que los fiscales no se ponen a pensar el daño que le hacen al pueblo hondureño y también los jueces en admitirle todo lo que la fiscalía le lleva sin ninguna investigación y la única investigación que llevan es según el antecedente de investigación dice es por una llamada anónima de fuente humana entonces por eso le aseguran a usted y le encantan hasta el perro y el gato y usted tenía unos videos ahí de aseguramiento ponele los videos ahí al abogado por favor y le quiero dar un ejemplo por ejemplo llegan a esa casa y en esa casa Raúl está de visita una persona en cualquiera de esas casas está de visita una persona y tiene un vehículo adentro de la casa por ejemplo que una de esas personas llegara a visitarla ese vehículo que no estaba en la orden de aseguramiento de incautación se lo llevan también se lo llevan lo aseguran y lo inunca el dueño aun y cuando él vaya con los documentos y les diga fíjense que este vehículo yo me encontraba en ese lugar porque soy primo de la persona que ustedes andan investigando y aquí están los documentos y por favor necesito que me lo devuelvan no se lo devuelvan y lo que se van es a donde el juez para que convalide el aseguramiento dentro de las 72 horas de ese vehículo aun y cuando no tiene absolutamente nada que ver esta es una de las situaciones que pasa la otra situación que decía el abogado González y lo que decía también el licenciado Raúl Suá Raúl Valladares es el siguiente punto que a veces del juzgado de privación de dominio le envían oficios para asegurar e incautar bienes pero resulta que se han equivocado en alguna matrícula y viene la OAVI toma posesión del bien porque el fiscal no se lo pidió al juez pero el juez tuvieron una equivocación y pusieron mal un número pero se le mandaron a la OAVI y la OAVI va a recibir ese bien aun y cuando no forma parte de ese expediente esa es una de las situaciones que está pasando que hay una equivocación yo tengo un caso por ejemplo donde la casa de habitación de una persona no estaba asegurada ni incautada en el expediente pero se equivocaron y le mandaron un oficio con esa casa a la OAVI y la OAVI lógicamente tuvo que recibirla ahora la fiscalía no le quiere mandar el oficio a la OAVI diciéndole nos equivocamos y devuelvan esa casa que producto de un error pusimos un número mal y por lo tanto devuélvanle la casa estas situaciones son las que están pasando en este país estas son las situaciones que hay que reformar mediante la reforma de la ley de lavado de activos la ley de privación de dominio porque no se puede iniciar un proceso nuevo en cuanto a a crear una nueva institución como la como la OAVI con otro nombre y apartar la anterior y que se le sigue el proceso de investigación a todos los funcionarios que participaron en esas subastas ilegales mientras no se reforme la ley de privación de dominio y la ley de lavado de activos estas son dos cosas que son integrales y van de la mano y la otra situación es la siguiente mire se han aprovechado de la OAVI inclusive lo voy a decir con nombre y apellido y en el caso de los empleados de Manguis yo sé que me están escuchando a todos los empleados de Manguis se les liquidaba todos los años todos los años se les liquidaba o sea no se debían prestaciones laborales al momento que fueron incautados presentaron la demanda la presentaron allá por creo que por el lado del Bajo Aguán en Olanchito o en el lado de Ceiba presentaron la demanda y le metieron todos los años que trabajaron y como la OAVI no tenía quien la defendiera ahorita creo que anda en unos 200 millones de lempiras la OAVI que le tiene que pagar supuestamente a estos trabajadores que nosotros tenemos los registros que ya se le pagaron se le iban pagando año por año se iban liquidando entonces este tipo de arbitrariedades no se tienen que seguir cometiendo y se cometieron en administraciones anteriores pero hay que corregirlo y eso es lo que creo que el nuevo director lo está haciendo me preguntaba el licenciado Raúl Valladares pero el problema es que la comisión si la comisión toma posesión yo entiendo que la comisión que va a intervenir la OAVI es para determinar desde el expediente número 1 es decir vamos a buscarle el rastro desde la matrícula número 1 que se incautó y vamos a ver que en este momento en el IP a nombre de quien está de la placa tal a quien se le vendió del barco tal a quien se le vendió y en este momento quien lo tiene en su posesión ahora entre este inter de lo que se incautó y quien lo tiene en este momento vamos a ver en cuanto lo vendió como lo adquirió quien hizo el avalúo y como lo pagó entonces estas situaciones pienso yo que a eso va la junta interventora porque si quitamos por ejemplo la cabeza del director o de otro director que se pudiera nombrar estaríamos absolutamente dejando a Céfalo a la institución porque todos los procesos se van a atrasar en virtud que ya no tendrían un director que como dice la ley es el único que tiene la facultad de firmar en vez de una junta porque la ley no habla de una junta interventora que se va a hacer cargo habla de un director por lo tanto al nombrar la comisión esta va a ser actos de fiscalización de todos los años anteriores quien se robó por ejemplo los Rolex quien se robó los vehículos porque dicen que no aparecen más de dos mil vehículos y yo le decía al director le decía ¿por qué no tenemos la lista de todos los vehículos que no han entregado funcionarios a instituciones y mandamos un listado en un periódico que si la persona tiene tantos meses o un mes o quince días para devolver esos vehículos y que si no lo hace la autoridad lo va a detener porque se está cometiendo un delito que se llama apropiación indebida porque estos delitos son delitos de constante de flagrancia constante es decir son de mera actividad o sea siempre se están cometiendo porque andan en su poder un vehículo que está está siendo requerido por la AVI porque no fue entregado tal y como nunca le entregaron con documentos ni inventarios la oficina administradora de bienes incautados al director actual el abogado González antes de la pausa voy a a leer aquí lo que dice el abogado Luis Romero dice el abogado buenos días esa ley es inconstitucional violente el estado de inocencia atentra contra el estado de derecho en mi opinión es necesario reformar esa ley de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico para que sea constitucional y más humana nombrar más jueces de privación de dominio tres que los fiscales del crimen organizado empiecen a actuar con apego a la ley sin ningún abuso que la fiscalía no cumple en los plazos se le empiecen a devolver los bienes a las personas que la fiscalía investigue todo lo que hay ha pasado anteriormente y acuse a todos los involucrados en general que las cosas se empiecen a hacer de forma correcta vamos a una pausa y continuamos tendremos unas fotos de lo que está ocurriendo en los años anteriores y cómo se encontró la OAB ya volvemos con más de la entrevista continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares al cumplir al cumplir de que las decisiones de que las decisiones de la ley 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 como dijo Petro en su discurso al resaltar que para la construcción del plan de desarrollo oyeron las propuestas de unas 250 mil personas en todo el país los planes de desarrollo en Colombia son la hoja de ruta del gobierno de turno en la que se establecen sus metas para los cuatro años de administración el congreso tiene como plazo el 7 de mayo para discutir y aprobar el documento el plan de desarrollo propone la creación de un programa de renta ciudadana que consiste en transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza así como un esquema de protección contra el desempleo un programa de hambre cero que busca entregar recursos en especie para garantizar la alimentación de los más pobres este ha sido un informe para la entrevista que haces de los hogares muy contento quiero ver personal migrantes patriotas las dificultades avanzadas las desapareces devam puedes Abogado, entonces lo que vamos a hacer, muéstrenos la foto, ahí la vamos a poner hacia la cámara. Es un edificio, me dice, ¿cómo está ese edificio? Este es un edificio. Voy a poner unas fotos secuenciales para que. Está en una de las colonias más prestigiadas de San Pedro Sula. Ya sé cuál es. El edificio lo encontramos... La situación es así. ¿Pero preparamos? Ya lo devolvieron. Que hubo sentencia para que lo devuelvan a él. Está abandonado. Abandonado y se lo están llevando en pedazos. ¿Ahorita? Sí. Así lo encontramos, es decir, este es el AOAVI que encontramos de esta manera. Y cuando usted lo encontró, ese edificio ya tenía como unos cinco años, seis años de ser incautado. Exacto, miren. Ahí se parte de lo que se incautó a Mangis, lo depositaron ahí. Y se lo... La gente se lo llevó. Y ahora se están llevando el edificio por partes. Le voy a contar, abogado. Esa resolución ya fue declarada sin lugar la solicitud de privación de dominio de ese bien. Imagínese usted, aquí este país va a cambiar el día de que, como en otros países, como en esos países que existe el Estado de Derecho, va a cambiar el día que venga una restitución y reparación contra el que inició la segunda. O sea, cada fiscal que haya asegurado e incautado un bien y no pudo probar que provenía de una actividad ilícita, Raúl, bueno, hay que deducirle responsabilidad al Ministerio Público para que el Ministerio Público de su presupuesto pague todas estas arbitrariedades. O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, por ejemplo, y yo lo voy a poner desde este punto de vista, hace poco sucedió un aseguramiento e incautación que hicieron un show mediático contra un funcionario? Pues al funcionario que era miembro de la policía. Le aseguraron todo, Raúl, hasta la casa. Entonces, mi pregunta es, y siempre lo he dicho, o sea que un general le tiene que ir a pedir permiso al fiscal especializado en aseguramientos, incautaciones, deprivación de dominio, para decirle, señor fiscal, en que esta casa está bien, que yo pueda vivir. Señor fiscal, le puedo comprarme este carro, porque le aseguraron todo, o sea que este muchacho... No había hecho nada en la vida. No había hecho nada en la vida. O sea, no tenía derecho a tener una casa y le aseguraron todo. ¿Por qué es tan fácil, Raúl? Mire, ve, sentado un agente solo manda, ¿cuántos bienes tiene Marlon Duarte? Y le dicen, tiene tres bienes, cuatro bienes, y ya solo los copia y le da copy pay y lo ponen en su expediente. ¿Cuántos vehículos tiene? Le manda un oficio a la Comisión Nacional de Banco y Seguro que a través de la UIF le diga cuántas cuentas tiene. Y ya solo le dice, hace un informe que mediante fuente humana le han dicho que el abogado Marlon Duarte, el abogado Pedro Pérez, el señor Raúl Badares, tienen un incremento patrimonial injustificado, y estos son los bienes, y ya se los aseguran, y van a pasar siete, ocho años para que usted pueda volver a ver alguna ápice de resolución. Entonces, digo yo, que si después de ocho años, el fiscal, oígame bien cuánto tiempo ha estado para poderle probar al juez que los bienes de X persona provienen de una actividad ilícita, y no lo hace. Todos esos daños y perjuicios no se los deben de cobrar a la OAB, porque a la OAB yo lo le demandan para que el ministro y custodio, se lo deberían de cobrar al Ministerio Público, que fue el que inició la causa. Hasta ese día que se pone la ley eso, ese día las cosas van a cambiar. Imagínese Raúl, volviendo al ejemplo que a usted lo absuelven en el tribunal de sentencia por lavado de activos, y le dicen, tenga sus bienes, ¿verdad? Y sabe que es la resolución, porque así lo dice la ley de lavado de activos, que a usted lo dejan libre, que el fin primordial es la persona humana, la libertad es innegociable, pero le dicen, pero no le puedo devolver los bienes si el fiscal no lo pide, o si usted me trae una constancia que esos bienes no pasaron al juzgado de privación de dominio. Inmediatamente que a usted lo absuelven, en el tribunal de sentencia por lavado de activos, ese mismo día el fiscal corre y lo lleva a privación de dominio a pasar otros 5 o 6 años más. La OAB descuida las cosas. O sea, el otro día de la jirafa, ponemelo de la jirafa, el zoológico se confiscó a los cachiros, entiendo yo. El gobierno tiene que tener presupuesto para eso. Y tendrían que cuidarlo. No es fácil, es caro, pero a los aviles tendrían que dar fondos. ¿Qué hay con eso? Bueno, en el caso de Big Boy, que realmente ha sido verdad un caso especial. Ahí está usted, mire. Ayer, precisamente nosotros, a raíz de la muerte de Big Boy, integramos una comisión por profesionales que entendieron la materia y fueron al evento del hecho. Y ellos levantaron un diagnóstico y le hicieron necropsia al animal. Y ayer dimos el informe ya técnico-científico. Ahí estaban en lo que pasó usted ahorita, en la toma. Ahí estamos dando el informe de esto. Y en general, la jirafa murió por un problema estomacal. No pudo expulsar los gases. Eso la asfixió y sufrió un infarto. Y eso le provocó la muerte, según lo que manifiestan los entendidos en esta materia. Es una muerte, según ellos, indeterminada. Por varios factores, pero se asemeja a eso que estoy mencionando, que tiene que ver con un infarto, tiene que ver con que se asfixió y otras cosas que provocaron la muerte de Big Boy. Pero mi pregunta es... Bueno, usted mismo ahí mostró ese edificio. Cuando la OAMI agarra algo, se destruye, se pierde, se lo roban. Ha sido un desastre. ¿Hay presupuesto para todo esto? La verdad que no. Es decir, el gobierno asigna un presupuesto de 10 millones.4. 10.400.000 lempiedas aproximadamente. Es todo. De ahí, la OAMI tiene que estar generando ingresos. Y realmente, le voy a decir, el concepto de que esté estipulado en cuanto a que la OAMI pueda ser acto financiable, yo creo que es muy bueno, porque sí tiene esa capacidad la oficina, pero una vez que la oficina se ordene, recupere su autoridad ante los diferentes bienes que tiene, y que pueda estar generando ingresos conforme a lo que estipula la ley. Pero eso no ha sucedido, sino que ha generado ingresos para particulares y otras cosas, ¿verdad? ¿Qué ha hecho usted para parar eso? Hemos estado precisamente, vaya, para las nuevas rentas. Nosotros hemos estado haciendo avalúos ahorita en diferentes partes del país por varias solicitudes que hay de renta. No los hemos hecho porque ahí es donde empezaba la corrupción. Había evaluadores que el precio tanto de venta como de renta que asignaban al bien era por debajo de lo que debería ser. Entonces, vieron venta de muebles o renta de muebles que era irrisorio lo que pagaban como tal. Entonces, nosotros, hasta que logramos tener principalmente evaluadores de certificados de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, mandamos a nivel nacional hacer los respectivos avalúos y ya estamos haciendo los contratos de renta para fines de asignarlos a aquellos que lo han solicitado. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso del zoológico, ¿quién tiene bajo administración el zoológico? Lo tiene la oficina. Ok, yo le digo algo. Yo pienso que, es un decir, cuando la doctora tenía ese zoológico, independientemente que la doctora Díaz se retrasaba por la renta, porque es excesiva también, Raúl, hay que ver otra cosa. A veces, usted manda un evaluador de la Comisión Nacional de Banca y Seguro para que usted le rente una empresa que está quebrada. En primer lugar, está quebrada. Porque, Raúl, desde el momento que usted le aseguran una empresa y usted pasa con una medida de aseguramiento ante el IP y ante el Registro Público de Comercio, usted está listo y servido. ¿Por qué? Porque la banca, oígame bien, la banca se le aleja totalmente a esa empresa, sí o no, abogado. Entonces, ¿cómo va a subsistir alguien con una empresa que la banca le da la espalda porque no le pueden abrir ni siquiera una cuenta? Y tal vez si abre otra empresa con otra nueva cuenta, el banco tiene sus reservas porque es un bien incautado y asegurado, porque donde va a operar esta empresa aparece en el IP y los departamentos de cumplimiento de todos los bancos tienen acceso directo a todos estos expedientes, tienen acceso directo a todas las cuentas bancarias y también todas las notificaciones del IP de aseguramiento y incautación. Y a usted no le abren una cuenta bancaria. No le aseguran. Entonces, también hay que sopesar ese hecho de que no es lo mismo que usted rente un bien inmueble que no pesa una medida de aseguramiento que un bien inmueble que esté libre de toda medida de aseguramiento y que no tenga ningún problema judicial. Eso hay que sopesarlo. Pero si me manda usted un avaluador que me diga que determinada empresa sin ni siquiera tener un estudio de una proyección a futuro de cuál va a ser la utilidad de esta empresa, pero me diga, fíjese que usted tiene que pagar 350 mil empiras. O sea, no es coherente, lógicamente, fuera coherente si la empresa no tiene y no sufre ningún gravamen. En eso hay que sopesarlo porque dice, ah, está inscrito en la Comisión Nacional de Banco y Seguro este avaluador. Pero él me va a hacer un avalúo como que el bien no tuviera ningún problema, como que la propiedad no tuviera ningún problema. Y yo creo que la OAVI se tiene que mantener en ese parámetro. O es decir, Raúl, para mí me sale mejor como la OAVI que si yo aseguro un bien inmueble, yo se lo tengo que... que esta familia que le aseguran tenga varios inmuebles, pero la casa en específico se la dejo a ellos y que la tengan ellos en depósito porque la van a cuidar ellos mejor que usted ponga a cualquier inquilino. La van a cuidar ellos mejor que usted venga y ponga aquí una posta policial. Entonces, ese es el problema. Imagínese usted cómo este edificio que usted nos mostró ahorita. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién? En el caso de don Chepe Handal, Pérez, el señor que ya falleció, le destruyeron el edificio. Se lo destruyeron, vino el señor, sacó un préstamo y ¿sabe qué dijo el señor en un reportaje que le hizo un periódico de este buceano? Ojalá que la fiscalía, ahora que mire, o la corte, porque estaba el recurso de apelación pendiente, que ya miren que ya el edificio medio lo reparé, que ahí estaba René J. Handal, ¿se acuerdan que vendían repuestos? No se lo vuelvan a quitar. Y así pasó con el caso de las hermanas, las hijas del señor Mata. Arreglaron las casas ya, porque estaban destruidas, que se las devolvieron. Se las dieron destruidas, las volvieron a arreglar. Y yo le digo yo a Isabel Mata. Isabel, ojalá que ahora, que esté el recurso, cuando ya miren que están arregladas, no se las vuelvan a quitar, porque en manos de la administración anterior las casas estaban cayendo. El comisionado para la defensa de los derechos humanos también quiere participar. Don Hugo Maldonado, buenos días. Es un gusto saludar, le he deseado, Valladares, un gusto saludar al abogado Jorge González y al abogado Marlon Duarte. Realmente, lo que ellos están exponiendo, y me gusta que den la cara, más que todo usted, le he deseado Jorge González, dar la cara sobre una oficina que realmente no redime ni las mínimas condiciones para poder tener bienes incautados y uno, dos, que desde el punto de vista del Comité de Derechos Humanos, la oficina de la OAVI y la ley de lavado de activos lesionan derechos constitucionales, patrimoniales. Y la otra es que desde el punto de vista, como hemos visto en el desarrollo de la OAVI, los últimos directores de esa oficina dicen que deberían de estar presos en realidad porque han hecho fiesta, se han coludido con algunos funcionarios o exfuncionarios y de funcionarios y exfuncionarios de gobiernos anteriores. Han vendido cosas sin que el imputado haya sido vendido. ¿Cómo va a creer usted eso? Han vendido y se han repartido y han hecho de los bienes incautados una fiesta entre determinado grupo o sector político y social a nivel de la oficina de bienes incautados. Nosotros hemos dicho que esa ley hay que reformarla, que esa ley es mi constitucional. Nosotros tenemos interés en varios casos que varios profesionales del derecho nos han venido en que nosotros apoyemos y que hagamos veeduría sobre esta situación de los juzgados del juzgado de privación de dominio y de la oficina de bienes incautados. Como organismo de derechos humanos nos hemos dado cuenta de atrocidades que realmente dejan mucho que desear. El abogado Duarte hizo mención del Ministerio Público con esta oficina de la UFA Viscol, por ejemplo. El fiscal que está ahí ha incurrido en grandes responsabilidades penales que a ver hasta cuándo el Ministerio Público se da cuenta de las atrocidades que ha hecho este señor. Se dice que nosotros conocimos y muy de cerca un caso muy de cerca de un empresario de San Pedro Sula que le incautaron todos sus bienes. Le incautaron sus bienes inclusive el día que lo capturaron a él lo capturaron en el municipio de Choroma y quienes lo fueron a capturar inclusive hasta atentaron contra la vida de él y por poco y lo matan los disparos que tenía su camioneta era para matarlo y se dice que la camioneta y esto lo sabe el abogado Jorge González porque se lo fuimos exponer y dice que maliciosamente y malintencionadamente esta camioneta que llevaba este señor que se la vendieron y no había y no había no había sido ni vencido en juicio ni en lo penal y hasta ahorita se va al juicio de privación de dominio en donde yo presumo que le van a terminar entregando sus bienes entonces cómo quedan los bienes que le vendió la oficina de bienes incautados cómo están los bienes que le vendió la OAB a terceras personas por quererse quedar con los bienes de este empresario santedrano y no tan empresario sino un un hombre luchador que lo que lo involucraron en un en un supuesto plan barralaga etcétera y que y cuando ese señor nunca recibió un se mostró se demostró en un juicio penal que nunca recibió un peso partido por la mitad de parte de 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 estas personas y aún más agravante que esta persona por ejemplo no no fue mi ex policía la persona con la que él hacía compra venta de combustible no era mi policía entonces yo creo que el ministerio público debe necesita una cirugía al interno el abogado así como lo está planteando el abogado González que con quien hemos tenido reuniones me parece que hay voluntad de enderezar esto pero como como resaltirle el daño a quienes se han han salido afectados prácticamente reciben viviendas como esta que estamos viendo en este momento y que posteriormente ya cuando las quieren entregar están totalmente destruidas bueno aquí hay muchos casos de empresarios que en juzgado de privación de dominio realmente le están devueltos en el tribunal sus cosas pero literalmente nada más pero ya cuando lo van a recibir sus bienes cuando fueron incautados todos los bienes están prácticamente destruidos creo que hay que hacer me parece que la junta interventora bien lo dijo el abogado Duarte tendría que quedar como en esa ley de la OAB gracias al presidente del CODE don Maldonado por su participación esta mañana me pregunta José y entonces la OAB no tiene obligación de guardar y cuidar los bienes incautados que terrible dice aquí me dice un amigo también bueno el maquillista pero el primero creo que formule mal la pregunta al abogado Duarte y el maquillista me dice pregunta por esa plata ahí te mandé algo voy a ir a la pausa para después preguntarle al abogado Duarte y al abogado Jorge Alberto González poneme un amigo que le decimos el maquillista me dice pregunta por esa plata los juzgados de privación de bienes de origen 11.2 millones de dólares de los valles pasaron a poder del estado donde está de pisto una pausa y continuamos de haber administrado la UAB ya volvemos con más de la entrevista con Raúl continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares me dice un televidente creo que formule más la pregunta la boda Duarte yo voy a comprar un bien inmueble hago las consultas en el IP y el respectivo banco si está liberado antes de hacer la compra se comprueba el origen de bienes el IP registra el bien escriturado todo en orden después de todo de todo esto el juzgado de provisión de dominio manda a asegurar o a incautar el bien ya va a responder sobre los bancos es que el abogado Marlon mencionaba y es cierto en la anterior de que cuando un bien principalmente productivo pasaba a los avis los bancos totalmente se alejaban de y cualquier otro que tendría que ser en esa ver en esa parte recientemente nosotros recibimos el año pasado Coffee Planner es un emporio que se dedica a de empresa que se dedica a la exportación de café es decir una dinámica desde el cosechador el productor hasta la exportación entonces todos los bancos nos llegaron que estaban apoyándole que ellos se alejaban completamente de la dinámica de la empresa es precisamente la compra de café compra café dinero en efectivo tiene que andar ahí si pero comprar en efectivo para los fiscales es lavado de activos y no pregúntenle a los juicios exactamente entonces que sucedió dije yo y ahora como hacemos si los bancos se alejan esta empresa efectivamente y no se cumple lo que está establecido la ley entonces dije Bartoro por los cuernos hablamos con los gerentes de los bancos miren esto y esto está sucediendo si ustedes se alejan sucede esto y queremos que ustedes continúen porque estamos en un nuevo gobierno fíjese que los bancos que se alejaron ahí están nuevamente y apoyando la oficina esta y la y la como llama la empresa está haciendo sus actividades normalmente abogado y fíjese que déjeme decirle yo lo felicito por tener esa valentía que usted hizo con esa empresa yo no los conozco usted me puede decir y le puede decir al pueblo hondurino cuántos empleos hubieran perdido hay más de es decir hablamos podría haber sido más de 3.000 empleos y usted cree que le interesa Raúl al fiscal que mandó asegurar esa empresa o que el fiscal hizo un estudio del impacto económico que le iba a generar en la región solo por satisfacer sus intereses como acusador hizo un estudio previo a ver en qué iba a afectar a la gente usted cree que al fiscal le interesa que los trabajadores que valga la redundancia trabajaban para esa empresa tenían que llevar comida a su familia no le interesa en nada abogado para el caso de cuasa la empresa en el sur que cultiva ocra para la exportación que en la temporada baja tiene más de 2.000 empleos en la temporada alta puede llegar hasta 7.000 todos esos empleos se perdieron solo porque tienen una fuente humana que llamó supuestamente eso dicen que llamó que esa empresa se estaba dedicando a actividades ilícitas pero donde está la investigación de la actividad ilícita y no tienen una tan sola fotografía y con esa llamada anónima eso es lo que decía Mel siempre le he tomado la palabra a Mel y yo quería poner esto esta es la ley dijo el expresidente de la república todas estas leyes todas estas leyes dijo aquí está quien la aprobó Porfirio Lobo Sosa en el congreso de Juan Orlando Hernández esta es la ley de lavado de activos y esta ley que es la ley de privación de dominio aquí está esta fue aprobada también en el congreso de Juan Orlando Hernández y yo le tomo la palabra al expresidente Zelaya todas estas leyes aprobadas en este régimen de los últimos 12 años que sirvieron para hacer más ricos a los políticos y más pobres a los pobres las vamos a derogar estamos pasando esperando un año Raúl y esto no ha pasado absolutamente nada hay que tener hay que tener como bien dice el director al toro por los cuernos hay que revisar estas leyes yo viro un partido político que habla que hay que mantener la ley y no saben cómo se manejan las situaciones de investigación en este país si aquí no se mejora la investigación y no se reforman estas leyes vamos a seguir teniendo esto y aquí una persona no va a venir a invertir un 5 no porque supuestamente ahorita se encuentren algunas situaciones de invasión más que todo por esto porque aquí cualquier fiscal o cualquier agente a usted le destruye su familia le destruye sus empresas le destruye cualquier cantidad de empleo solo porque según él tiene una fuente humana de una llamada y con esa fuente humana se la presenta a Claudio Anera Aguilar que todavía sigue en el batallón Raúl después de un año y el hombre bien complaciente lo que el fiscal le pide y asegura yo dije si alguna vez le pidieran a Claudio Anera Aguilar que asegure el Cristo del Picacho y lo incaupe le ordena el aseguramiento y ahí lo va a tener usted en administración el Cristo del Picacho entonces este tipo de cosas no pueden seguir pasando después de un año de gobierno y ojalá que tomemos ese rumbo ojalá que el Congreso que ya tiene en su poder las reformas correspondientes inclusive hasta el Código Penal porque hay unas situaciones que hay que revisarla el país no va a avanzar en este tema de seguridad jurídica bien poneme eso Nelson Sierra me dice que le pregunte al director del Oavi si Nelson aquí le voy a preguntar pónganme eso 11.2 millones de dólares de los valles pasan a poder del Estado ¿lo tiene el Oavi eso abuelo? la verdad Raúl nosotros bueno hicimos un levantamiento de información de las diferentes cuentas que teníamos que tenía el Oavi ¿sabe cuántas cuentas habían en los bancos aperturadas? más de mil cuentas y es un desorden completo ¿verdad? entonces nosotros empezamos a tratar de ordenar esa parte y hoy hoy para para hacer un informe hoy vamos a hacer una apertura de de ¿cómo se llama? de propuestas de los bancos para poner eso esa masa de dinero a que gane un interés a corto ¿más de mil cuentas? sí más de mil cuentas exactamente con diferentes firmas ¿mil cuentas? la Oavi yo creo que ni el Estado en sí yo creo que ni la Tesorería General de la República tiene mil cuentas ese dinero que está hablando Raúl desconozco efectivamente no sé si porque en lo que me han dado el informe no han aparecido porque me hubiera llamado la atención 11.2 millones de dólares es una barbaridad de dinero pregúntele al abogado ¿por qué asignan los vehículos incautados a instituciones del gobierno si los acusados no han sido vencidos en juicio? dice don Nelson Sierra ese es por mandato de la de la misma ley en el reglamento y la ley habla de esto que los bienes pueden ser dados a instituciones en este caso públicas en como dato y o que sean también organismos de correlación humanitaria pero abogado usted es abogado y el abogado Duarte la gente no ha sido vencida en juicio bueno lo más que lo más que es que supuestamente cuando ya ha sido vencido en juicio a la persona se le tiene que devolver supuestamente lo que queda del vehículo y le tiene que pagar la depreciación del vehículo pero no le dan ni uno ni la otra don Ricardo Castillo me dice tienen cientos de carros algunos clásicos en condiciones lamentables no pero yo vuelvo yo le Raúl yo tengo una perspectiva en cuanto a eso de los carros incautados dice que los carros incautados se le van a otorgar instituciones que sirvan a la población pero de que le sirve que usted le entregue dos carros a dos diputados para que anden de escolta yo lo que le digo a la presidenta y le digo inclusive al coordinador es que mediante un PCM ordene que toda persona funcionario público que tenga en su poder un carro de la oficina administradora de bienes incautados lo ponga a disposición inmediatamente Raúl porque los carros supuestamente que van a pedir es como ejemplo que le pida la Cruz Roja un carro que le pide el 911 pero un funcionario público que no ha ni siquiera llegado porque miran las noticias y dice aseguraron dos Land Cruiser yo he visto hasta el de fiscal y no me deja mentir el abogado hasta el abogado Luis Javier Santos me lo encontré en la UAB y yo pidiéndole aquí al director que le pusiera a disposición un carro oígame bien Luis Javier Santos ahí me lo encontré en eso se llevan porque le gusta andar en carros del año con aire acondicionado carros blindados por favor y desde cuándo si hay un montón de fiscales tierra adentro que caminan en bus salen de la oficina agarran un taxi y esos fiscales ahí no andan seguridad entonces desde que nosotros no arreglemos este extremo y que ponga el gobierno y diga señores todo el que tenga carro lleve al OAB y el abogado también puede negarse a decir no yo no le puedo dar este carro porque usted para que lo ocupa ah es que yo soy diputado que yo soy ministro que no se lo puede entregar él no está obligado a entregárselo Raúl en honor a la verdad el fiscal Luis Santos ha llegado abogado sí pero algunas cosas algunas veces que nosotros lo hemos llamado pero no ha solicitado realmente sería una vez me lo encontré pero no sería de mi parte si no aclaro esta parte pero sí podemos decir que hay a personas no le ha ido a solicitar ningún carro no definitivamente pero va a dar aclaración y está bien lo que usted está haciendo que el abogado Luis Javier Santos no ha ido a pedir ningún carro ha llegado ahí vaya le voy a mencionar un caso de por qué de las veces que no fue él sino que mandó a otra persona recibimos una información de una banda que vende carros de la OAB entonces nosotros como teníamos evidencia entonces lo que hicimos ¿qué hacemos con esto? entonces lo que hicimos fue llamar al abogado Luis Santos y entonces nos mandó un fiscal para que empezara una investigación ¿presentaron el requerimiento fiscal? bueno ellos llegaron ahí y están en eso no y eso es cierto eso es cierto y valga la aclaración pero el asunto es por ejemplo imagínese usted tener una banda dentro de la institución que identifica para que una banda existe y pueda operar tiene que tener a alguien dentro que le pueda decir los vehículos son estos estos y estos porque lo que hacen es clonarlos y les modifican el chasis les modifican la serie del chasis y motor pero tiene que tener a alguien de adentro con información tiene que tener en el IP en el OAVI y en otro lado algo que me anotó la producción informes señalan que los bienes que iban a subastar supuestamente eran subvalorados y quienes los querían estaban en contubernio con las autoridades del OAVI y no cumplían los requisitos ¿qué se debe hacer ante dichas denuncias? ¿ya no se hace eso abogado o continúa esa mafia en el OAVI hasta ahorita nosotros no hemos hecho ventas hay una que se nos pasó pero eso estamos deduciendo las responsabilidades del caso porque es lo que le decía de esas que se menciona ahí es de la subasta 22 que es la que está la unidad jurídica que tiene el criterio que hay que declarar la nula tiene que ver con una serie de 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 ventas que vieron ahí en forma dolosa podríamos decir por eso es que es importante lo de la comisión Raúl es decir la comisión tiene que llegar desde quién cuando se incautó y quién es el que posee ese bien en este momento imagínese Raúl que en Roatán se vendió un barco oígame bien y el barco se vendió como chatarra ¿cierto? ¿sí o no? así es tengo esa información se vendió y van a perseguir esa gente bueno la idea es que esa comisión haga eso hay otro caso de esos de embarcación que se vendió una embarcación en una subasta por 800 mil entonces encuentro un informe cuando se hizo la liquidación solo en deuda de esa embarcación que se tenía por estar aparcado en un lugar eran como más de 600 mil lempiras entonces le digo ¿cómo es posible eso? la pregunta que le hicieron Raúl el amigo Carlos Iguadi dice buen día Raúl en mi caso me incautaron el vehículo de mi esposa y se les demostró en el momento como ese vehículo lo compró la compañía en la que trabajaba ella y aún así se lo llevaron y una propiedad heredada por mi padre con todo y el trato sucesivo una propiedad que se la debo al banco la aseguraron a dos años de haberme declarado inocente de lavado de activos y de narcotráfico y no me devuelven nada bueno lo que hablábamos y la pregunta que le hizo él que aún y cuando existe el libre gravamen del bien que quiere comprar el televidente que le habló creo que el formule más la pregunta la va a darte yo voy a comprar un bien inmueble hago las consultas en el IP y el respectivo banco si está liberado antes de hacer la compra se comprueba orígenes de bienes en el IP registra el bien escriturado todo en orden después de todo el juzgado de provisión de privación de dominio manda asegurar o incautar el bien no y si lo puede hacer es que volvemos a lo mismo dice la ley de privación de dominio quien en el poder o en manos de quien esté el bien en la medida de aseguramiento o incautación la pide el fiscal del ministerio público pero supuestamente el juez tiene que hacer un razonamiento de la petición pero la aceptan tal cual está solicitada es decir el juez nunca dice que no el único caso que yo he conocido y con propiedad se lo digo lastimosamente así es que el juez ha denegado la solicitud de aseguramiento y incautación fue en el caso del exalcalde de Tegucigal de ahí en todos han ordenado el aseguramiento y incautación del exalcalde hay otro caso Tito Afura es el único caso ¿qué caso? repita un caso que solicitaron el aseguramiento y la incautación y el juez lo declaró sin lugar la petición del fiscal del ministerio público pero en un 100% yo quiero entender que la juez hizo su trabajo yo quiero entender que la juez actuó bien porque la obligación de un juez no es resolver y admitir todo lo que el fiscal le pida dice que el juez valorará y razonará si en realidad es necesaria una medida de aseguramiento de incautación el problema es que en el 99.99 de los casos el juez tal cual le pide la fiscalía lo asegura la UAB y no tiene la culpa de que es que la gente esté equivocada como que la UAB asegura incauto no si ahí por ejemplo aquí ponemos dos el carro primero este carro lo incautaron lo asignaron a COPECO lo volcaron y así lo dejaron eso es en Copán y ahí las casas viene viene abandonado en Santa Rosa de Copán eso es un desastre imagínese donde va a tener dinero para para cuidar esos bienes el la UAB tiene que contratar una compañía de seguridad no si ay como vas a mantener eso el la UAB que se debe hacer que debe hacer esa comisión interventora es decir profundizar sin lugar a dudas volvamos que ya nos vamos que se debe hacer el abogado profundizar estos casos y deducir responsabilidades la impunidad que los actos queden impunidad en el país es lo que ha llevado al desastre de la inseguridad jurídica cuando se empiece a responder por estos tipos de casos entonces la cosa va a empezar a cambiar sin lugar a duda ¿cómo se siente? ¿cómo ha sido su administración? y la llegada de esa comisión interventora modestamente Raúl hemos hecho el esfuerzo que hemos considerado pertinente en función de darle una dirección diferente a la OAVI y lo importante es uno sentir satisfecho con eso y por el momento los tolgar no importa si uno continúa o no en el cargo bien yo creo repito es la primera vez que veo en persona al abogado lo había visto en las noticias le hemos dado cobertura a las noticias pero yo creo que él está haciendo un buen trabajo ojalá que la comisión interventora y él hagan trabajo mancomunado para mejorar todo esto que hemos hablado en este programa de la OAVI aquí el abogado Mario Chinchilla me dice antes de retirarnos ahí te mandé unas fotos ponelas cuando elaboramos la ley de lavado de activos se ascribió a la OAVI al ministerio público y se estableció ahí te mandé unas fotos y se estableció que no se podía ceder en uso los bienes sino hasta que fuera condenado en juicio el acusado de lavado y eso desde que Alba de ser ministro de seguridad no les parecía pues querían utilizar los automóviles y otros muebles y otros muebles y la fiscalía contra el crimen organizada negaba por eso se cambió esto y ahí está un carro nueve años para que le doblieran a mi cliente de carro dice el abogado Mario Chinchilla don Marlon Duarte conclusiones blindado en el carro mientras no se reforme la ley o se derogue la ley y se haga otra ley vamos a seguir en lo mismo Raúl el asunto es que esos valores que usted se fijó ahorita de 11 millones de dólares que dice el abogado que nunca los vio bueno lógicamente pasaban a las cuentas de la presidencial y la otra situación es imagínese Raúl mil cuentas abrió la UAV durante mucho tiempo o sea que increíble hay que derogar lo que dijo el expresidente Zelaya es lo que hay que hacer abogado gracias estamos a la orden Raúl llega la comisión realmente es importante la intervención debió haberse hecho antes pero siempre es importante porque se puede direccionar y lo que está plasmado la ley alcanzarse en función de que cuando la UAV reciba bienes deben de mantenerse en igual o mejor condición es tal Raúl que la UAV tiene capacidad para autofinanciarse e inclusive para ayudar a otras instituciones pero se necesita ordenarla y recuperar la autoridad en los bienes que están bajo su administración gracias al abogado Jorge Alberto González director de la UAV abogado Duarte gracias bueno muchísimas gracias Raúl estos temas hay que seguirlos y hay que ver cuáles son los porque todavía no entiendo yo en el comunicado de la presidenta si en realidad el abogado sigue en sus funciones o porque yo estaba leyendo la ley y no existe la posibilidad de que una junta pueda 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 firmar entonces nosotros tenemos que saber como usuario si el abogado sigue en sus funciones yo entiendo que sí porque no 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 se nombra otro director bien vamos a ocultar eso en la casa de gobierno una importante acción lo que está diciendo él no pueden dejar a Céfala de firma en la OAVI así es verdad si porque no lo plantea la ley porque es la primera vez que se nombra una comisión por lo tanto no 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 establece la ley no será que la comisión va a investigar todos estos casos eso es lo que entiendo yo de que ojalá que se investigue para atrás todo lo que y si en un dado caso como dice el abogado le toca a él que su gestión la investigue como bien lo dijo él en un programa yo me retiro porque no es ético que yo yo siga en un lugar donde se está investigando pero lo primero es saber y determinar dónde están esos bienes dónde están esos vehículos a cuántos se vendieron poníamos el ejemplo del avión que tenía César César Rosenthal que lo vendieron en 100 mil 100 mil dólares un avión que gustaba como 300 mil dólares lo vendieron en menos de 100 mil dólares y allá está decomisado en Cancún porque le hicieron un traspaso como que fuera un carro y allá el avión pertenecía a un fideicomiso de West Fargo hasta en eso eran tan ignorantes en esas administraciones que no iban a vender un avión como que fuera un carro y que iba a circular solo aquí en Honduras y esas son las situaciones que hay que investigar bien gracias abogado Duarte gracias abogado me la aguarden el abogado Jorge Alberto González director de Loavi sigan con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras 90.1 Teucigalpa 90.9 en la capital industrial San Pedro Sula buenos días